Este fin de semana en el Super Bowl los Patriots vencieron los Rams de Los Ángeles con un marcador de 13 a 3. El equipo de Nueva Inglaterra ganó su sexto título Vince Lombardi bajo el mando de Tom Brady. La victoria se veía venir cuando el pateador Stephen Gotzkowski dio tres puntos más a los Patriots. El touchdown llegó en el último cuarto con un acarreo de dos yardas de Sonny Mitchell, quien terminó por definir la disputa a favor de los Patriots. El juego estuvo lleno de sorpresas pero no hay duda de que la más grande fue que los Patriots se llevaran su sexto anillo. Fuentes, Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Gracias!